Vamos a ir de nuevo a Almería, estamos recorriendo Andalucía... ...vamos a ir hasta Cuevas de Almanzora, en Almería... ...hay lugares donde la Semana Santa es muy diversa... ...este es uno de ellos, la Legión también participa... ...este es uno de los momentos... ...del desfile de la Legión en Cuevas de Almanzora, en Almería. Soy un hombre a quien la suerte... ...y Dios los salvadecerá... Soy un novio de la muerte... ...que va a unirse el lazo fuerte... ...con tal leal con... ...mañera. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!